Tú cuando trabajaste en el circo ya mostraba el elefante. Al tío una vez tuviste un elefante cogedor. Ah, cogedor. A mí me ponían de elefante. Te ponían de elefante. Cuando no tenía un elefante, pues me lo ponían. Te ponían a ti. Sí. Dumbo. ¡Qué mala introducción! Estamos mejorando, estamos empeorando las introducciones. Significa que las estamos haciendo mejor. Y bueno, ¿por qué estamos diciendo estas tonterías? Pues porque somos tontos. Pero aparte de eso, porque vamos a ver el chiste de Polo Polo, el elefante violador. Perdón. Vamos a ver el chiste de Polo Polo, el elefante acogedor. Acogedor. Yo soy Nitro. Y ahí vamos con este chiste de Polo Polo. 100% Polo Polo. Y 5% nosotros. No. Mucho, mucho. 20, 20, 20. ¿En qué pendejadas se ponen a pensar a veces, verdad? Pero bueno. Como esos güeyes que venían en la ambulancia a dos y media de la mañana y hablaron al ABC, que se llama American British Cardinal Hospital. Eso. Entonces, hablaron por teléfono. Afortunadamente, todavía en ese tiempo contestaba un ser humano. Porque ahora, puta madre, qué hueva me da, cabrón. Que te conteste una máquina. Mejor miéntame la madre. Bueno, no ahorita. Pero desde que íbamos a Las Vegas y decías, hoy vamos a ver a Frank Sinatia. Y marcabas al que fuera, el puto que le decía, this is over, Mirage. If you wanna go, chingue usted a su puta madre. Hoy no es como hablar con alguien y te dice, oye, así dice que no traemos mucha lana y queremos ir a ver a Frank, cuánto vale. Otro pedo. Ahora es aún peor. Aquí Polo Polo está hablando de, bueno, imagino que serían los años 90, a lo mejor principios de los 2000. Ahora sí que es. Ahora la musiquita. 10, 15, 20 minutos. A veces un robot que te dice, si quiere usted, si tiene usted una consulta sobre su saldo, pulse uno. Si quiere usted, pulse dos. Si quiere, no se quiere. Y luego, muchas veces, la opción que tú quieres, no está. Entonces lo escuchas tres veces. Cuando te das cuenta de que no está nadie, dice, habla con un operador. Los operadores. Pulsas uno y te dice, no le dé tan rápido. Pulse otra vez. Mantenga el botón dos segundos. Pulse. Vele la almohadilla o el hush. No se ponga el teléfono tan cerca de la cara, que le va a entrar cáncer. No sé. Nada. Así estamos ya igual. En el American dice, ¿Estás hablando del American British Carnage Hospital? Si quiere seguir en español, marque el 2. Si quiere en inglés, marque el 1. Si sabe el número de extensión, márquelo ahora. Si no se lo sabe, pregúntelo, pendejo. Si quiere usted hablar urgencias, marque el 7. Si quiere usted hablar rayos X, el 14. Si quiere usted hablar con el doctor de su preferencia, y chingue usted a su... Y te estás toda la puta mañana ahí, y nunca llegan a lo que tú quieres, cabrón. Si le duele el dedo gordo del pie, y trae una uña enterrada, marque el 387, ¿no? Uno espera que le digan, pero no. Entonces te estás ahí media hora, y no te dijeron nada. chingue, y a su madre mejor voy. Sí. O hace cuando aquí una sobrina se tragó un camarón y traía una diarrea de la chingada, y dice, oiga, dice que mi hija, mi sobrina, se tragó un pinche camarón y le dio diarrea, y andaba cagando mucho, y la llevaron ahí. Ustedes no saben qué puta habitación está. Espérame, oye, una cagona de camarón, 424, ya está. Perdón, esto es que, ahora que está diciendo esto del chiste del camarón, me acabo de dar un chiste que no viene al caso, pero bueno, ya saben ustedes que nosotros somos así. Dice uno que va al bar, y dice, por favor, me da usted un café y una gamba. Le dan el café, le dan la gamba, coge la gamba, la pela, la moja del café, y se la mete la boca. Y el caballero allí, flipando en colores. Otra vez flipando en colores y dice, dice, usted tiene que ser un pionero, es la primera vez que veo a alguien hacer eso. Dice, y será la última porque está más que el otro. Está bien, tío, está bien. No tienes una gamba por ahí para... Sí, una gamba así. Se la pongo aquí. Bueno, en fin, contestaba todavía el monito, no dijo, bueno, American British Cartman Hospital. Ay, cabrón. Aquí, ambulancia, rescate de 408, vamos rumbo al mosocomio, llevamos una paciente bastante impaciente ya, con sangrado profuso en el bajo vientre, pero muy profuso, profusísimo, y el tipo de sangre ya se lo tomamos, es, oh, y vamos para allá en chinga, ¿no? porque si ya los signos vitales están casi imperceptibles. De acuerdo, vamos para allá, cambio y fuera corto. Chinga, se le dijo, ¿qué hago? Le hablo a la ginecología, ¿no? Doctor, dos y media de la mañana está jetón, el minche médico, que traen una paciente que está de la ciudad, que no sé qué, que sangra, del bajo viene, ¿y qué le pasó? No sé, pues pregunte, hijo de su puta madre. Marcó, ¿no? aquí ABC Hospital al 408 de rescate de ambulancia, aquí 408, rescate de ambulancia, cambio y fuera, escucho, dijo, oye, ¿qué le pasó a la paciente? Dijo, se la cogió un elefante, ah, gracias, gracias, cambio y fuera, iba a colgar cuando dijo, ¿perdón? ¿Qué pasó? Se la cogió un elefante, repito, se la cogió un elefante, ok, cambio y fuera, doctor, se la cogió un elefante, puta, el médico se levantó, se echó una cubetada de agua para despertar, cabrón, luego lo fue a checar cuántos daños podía haber hecho el elefante, a consultar cuál es la medida del pene del elefante, que es muy importante, era una violación, puta madre, para saber hasta dónde desgarró, qué pedo, ¿no? Y supongo que no todos los elefantes eran iguales, porque tú un bobo, gringos, hace tiempo que no ponemos los gringos, como en el último vídeo, está en la fría, está el elefante africano, que será distinto al elefante asiático, ¿verdad? ¿no? El elefante... Pero antes han matizado por el bolo, se te ha olvidado eso. Ahora lo dirá, ahora lo dirá, ahora lo dirá, ¿verdad del diámetro del elefante asiático? Vuelve a llamar a la ambulancia y pregúntale si era africano o si era asiático del elefante. Son 20 centímetros de diámetro de diferencia. Siete y medio centímetros, siete y medio centímetros de diámetro es lo máximo un elefante. Africano o hindú es lo mismo, siete y medio centímetros. Y la sangre parecía un hoyo de pozole. Puta madre, dijo señora, ¿qué le pasó? Y la mincheja casi desmayada, dijo, me... me cogió... un elefante. Dijo señora, ¿pero cómo fue? Dijo, fuimos al circo. Mi hijo, el de menor edad, para que no me albureen ni yo. Y estábamos sentados en la first row, como dice, en la primera fila. Y de pronto dijeron, y ahora con ustedes, Jenny hizo elefante amaestrado. Ta, 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 ta. Y salió el pinche elefante, doctor. Y desde que salió yo vi que me hizo así. Me guiñó un ojo y dije, ay, no mames, estoy exagerando, ¿no? Pero de pronto sí vi que estaba lejos de mí y estiraba su trompa en dirección a mí y me hacía así. Y esto yo no sé qué le producía porque hacía... Yo dije, puta madre, qué pedo. Y mi hijo aplaudía los actos y el elefante volteaba y me hacía... Una vez, el elefante volteó hacia mí y mi hijo se había ido por unas palomitas y el pendejo no las podía agarrar porque eran las palomitas del mago. Cuando las iba a agarrar volaban las hijas de la chica. El ele... El elefante se dio cuenta y se vino hacia mí, doctor. Y me hizo ya de muy cerca... Me cogió... Bueno, no, ahí todavía no. Me agarró así de medio cuerpo y me llevó al centro del anillo y no le doy nada. Me depositó cuidadosísimamente ahí, doctor. Y me cogió, doctor. Señora, pero no puede ser. Un elefante tiene siete y medio centímetros de diámetro y mira, usted trae un pinche boquete de sesenta y centímetros. ¿Por qué? Ah, es que primero me estuvo dedeando el higo de ese pinche. No, pinche elefantes tan cabrones. O sea, que ya sabemos que los elefantes tienen las patas de sesenta centímetros. De, de, de sesenta. Yo eso no, eso no me lo esperaba, la verdad. Bueno, viniendo de por los pobres. Viniendo de por los pobres, la verdad es que ha sido una esperanza. Vino a cualquier cosa. Pues claramente no lo habíamos escuchado y bueno, la verdad es que un poco, este, este chiste en concreto da un poco así de mal cuerpo. Menos mal que no soy, yo imagino que a, a las mujeres les da un mal mal cuerpo. Pero vamos, se lo voy a pensar, te lo puedo hacer un chiste. Te lo puedo hacer a ti también, ya. A mí no. Como me se acerca el elefante le meto un pulitazo en la trompa, no es lo más inteligente, no sé si ha visto lo que es el elefante cuando se cabrea. Te meten la pata por el burejo. Te hace lo que no quiere. Te deja, te deja así sin, sin problema. El boquete como un pozo. Nada, te deja diarveoso todo el día. Ya no tienes que hacer fuerza para ti. No se que haces nada. Vas por ahí, vas como los caballos, vas cayendo sola. Sí. Es menos. Que duele. Olopolo. Olopolo, nos ha dejado aquí y va el cuerpo, eh. Nada, lo vamos a dejar aquí. Tenga, denle al like, cuídense y hasta muy pronto. Venga, chao, chao, chao. 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 ¡Gracias!